y entre varias cosas que yo venía viendo estaban todas medianamente interconectadas y hay un pensamiento que es el título que es lo que me gustaría que ustedes puedan y que todos podamos terminar comprendiendo al finalizar este tema que es esa oración que Judas no escuchó ese es el título a manera también de pregunta y de invitación de saber qué tipo de cosas se perdió Judas y cuando uno se pone a leer la Biblia de forma fragmentaria lee un poquito acá y dice sí, porque Lucas tanto dice esto y porque Gálatas dice otra cosa nos perdemos algo que nos enriquece el estudio que no es de vida o muerte pero nos enriquece para poder entender un poquito más lo que está en la palabra que tiene que ver con el contexto primeramente me presento porque no sé si me conocen mi función no es o no me eduqué para ministrar y para predicar soy profesor en historia entonces van a poder entender por qué tengo tanta vocación en buscarlo esto por qué en cada una de las historias que uno encuentra en la palabra y también poder ver ese contexto poder comprender un poquito más esas vivencias de estos hombres y estas mujeres que dejaron todo para seguir a Cristo y yo decía bueno qué presentar de tantos temas bueno hay muchísimas cosas hermosas y siempre me escucharán que lo que voy a presentar siempre es la verdad presente porque es lo que dice también la sierva de Dios en primeros escritos páginas pero bienvenido hermano no te estaba leciendo Luis Villar bienvenido saludos en Cristo gracias quiero compartir dos citas una que es muy conocida pero la voy a compartir de otro lugar que está en el deseado de todas las gentes en la página 63 que dice sería bueno que cada día dedicásemos una hora de reflexión en la contemplación de la vida de Cristo la conocen la cita ¿verdad? la conocen dice debiéramos tomarla punto por punto y dejar que la imaginación se posesione de cada escena especialmente de las finales pero en este otro libro joya a los testimonios tomo uno ¿sí? dice en la página 517 en el en el subtítulo una lección de humildad dice casi había terminado su ministerio le quedaba tan solo unas pocas lecciones más para impartir a Cristo y a fin de que nunca olvidasen la humildad del Cordero puro y sin manchas él el que iba a ofrecer en favor del hombre el sacrificio más grande y eficaz se humilló y le lavó los pies a los discípulos nos beneficiará a todos pero especialmente a nuestros ministros en general al recordar frecuentemente las escenas finales de la vida de nuestro Redentor ¿sí? por eso es que si bien hay muchas cosas y lo vuelvo a repetir el punto de si uno si ustedes han hecho un estudio sobre los los evangelios se dan cuenta que la mayor la mayor cantidad de lo que está escrito es de esa última semana en la que Cristo estuvo en la tierra antes de morir en la cruz entonces nos dice que aquí asediado de tentaciones como él lo fue podemos todos aprender lecciones de la mayor importancia para nosotros esto en el contexto de el pasaje de la lección de humildad sería bueno que dedicásemos una hora de meditación cada día para repasar la vida de Cristo desde el pesebre hasta el calvario así que yo le preguntaba a la hermana Edith ¿cuánto tengo de tiempo más o menos como para hablar? los que me conocen saben que soy de hablar muy largo pero no era ese el punto ¿sí? no es para castigarlo y decir bueno me van a escuchar dos horas no, no era eso sé que también estos programas tienen un límite y poder estar tranquilo de hablar pero también pensar en esto e invitarlos a pensar juntos en tener esta hora ¿sí? poder compartir esta hora de meditación en la vida de Cristo y los invito a buscar el libro de Juan capítulo 13 ¿sí? si ustedes tienen sus Biblias en la forma que sea ¿sí? si la tienen en papel en digital Juan capítulo 13 y ver algunas cosas es que yo personalmente leyéndolas uno se va metiendo en por ahí ah perdón 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 sí me hizo acordar mi esposa ¿sí? ¿les parece si antes de abrir la escritura oramos? no sé si ustedes están gracias Padre del cielo gracias te damos por este día por tus bendiciones por este sábado más que nos regalás te pido ahora que en este momento tu espíritu esté con nosotros que nos permitas leer tu palabra entenderla y que esta esta tarde Padre podamos entenderte y y poder transmitir a otros Padre esto que aprendas Amén Señor con tu espíritu dirige esta reunión y gracias por todo lo que nos das en el nombre de Jesús Amén 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 Ayuda idónea es necesario disculpen si no me pude arrodillar ¿por dónde están? si ustedes vieran desde acá es muy chiquitito este lugar pero les agradezco y le agradezco a mi esposa de este momento sí antes de abrir la escritura que el el espíritu de Cristo nos guíe en este momento la oración que no escuchó Judas en Juan capítulo 13 verso 12 encontramos un texto en Juan 13 en general un texto que aquellos que compartimos el rito de la Santa Cena continuamente leemos antes de comenzar ¿sí? los invitamos siempre varias veces ya lo he leído lo he mencionado de una manera de otra de arriba de abajo no sé cuántas veces ya lo y aquellos que lo lo comparten este rito tan importante me podrán entender porque al al participar uno lo enseña lo presenta ¿sí? y el Señor luego de lavar los pies de sus discípulos dice en el verso 12 ¿sabéis lo que os he hecho? ¿sí? esto se llaman en didáctica las preguntas metacognitivas ¿sí? lo que sería poder repensar lo que hiciste ¿sí? nosotros nos estamos juntando a estudiar por internet entendemos por qué estamos haciendo esto porque muchos dirían bueno a esta hora podría estar haciendo cosas otra cosa ¿sí? podría estar juntándome con amigos podría estar trabajando pero por qué hoy estoy acá reunido ¿sí? son los grandes por qué que uno tiene que ir abordando ¿sí? ¿sabéis lo que os he hecho? ¿sabéis? Jesús le está diciendo ¿saben por qué yo me arrodillé y les lavé los pies? y entonces les empieza a presentar y le da una explicación de lo que significa ser un siervo según Dios ¿sí? y de cuál debe ser la verdadera aspiración del creyente del cristiano ¿sí? ¿cuál es la meta? hay un mensaje que quería dar Cristo a todos ¿sí? y la Biblia es para todos en general es un mensaje de que esa aspiración del creyente de ese que de ese siervo es de aquel que se conforma con lo que Dios le dice se conforma haciendo su voluntad es feliz siendo obediente ese es el verdadero siervo que no no está aspirando a ser el primero sino de a ver en qué puedo ayudar en qué puedo beneficiar a mi señor ¿sí? esa es la aspiración del siervo pero si viene un mensaje para todos y que nos alcanza a nosotros quienes también deseamos ¿sí? y por la fe somos sus discípulos era un mensaje también de amor para uno de ellos en Juan capítulo 13 verso 18 al 20 nos dice no hablo de todos vosotros ¿sí? no era un mensaje simplemente general a pesar de que Pedro había tenido algunos problemitas para entenderlo dice no hablo de todos vosotros yo sé a quien he elegido más para que se cumpla la escritura él dice el que come pan conmigo levantará contra mí su calcañar desde ahora os lo digo antes de que suceda para que cuando suceda creáis que yo soy de cierto de cierto os digo el que recibe al que yo enviare me recibe a mí y el que me recibe a mí recibe al que me envió y si bien uno con el diario del día después podemos entender por qué lo dijo parece ser que los discípulos no entendieron la explicación concreta ni a quien estaba apuntando con esta explicación de lo que él había hecho el que come el pan conmigo levantará contra mí su calcañar ¿qué significaba esto? en el verso 21 lo explica dice habiendo dicho esto Jesús se conmovió en espíritu y declaró de cierto de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar esto de levantar su calcañar contra mí hablaba de esa entrega de que iba a haber alguno de ellos porque eso también dice la escritura que no fue por enemigos sino por amigos míos por los que fue entregado Cristo y en el verso 22 al 30 explica cómo es que los discípulos se enteraron de esta situación dice que los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba parece ser que para ellos no era tan claro a pesar de que para Cristo ya hacía un año por lo menos él ya estaba dando avisos a esa persona de que había un diablo había alguien que era enemigo no todos estaban entendiendo este punto en particular y uno de los discípulos al cual Jesús amaba que siempre lo va a mencionar como y esta es una de las sanas costumbres que nos dejó Cristo de hablar de sí mismo no en primera persona el que está escribiendo no habló de sí mismo en primera persona Pablo también no habló de esta manera él dijo yo conozco un hombre no sé si en cuerpo no sé si en espíritu fue al tercer siglo él hablaba de sí mismo como si fuera otro ¿sí? Juan 14 ¿le suena? ¿sí? hay otro consolador ¿sí? es una sana costumbre hablar de sí mismo como si fuese otro el hijo del hombre el hijo de Dios pero este era el que amaba a Jesús y que estaba recostado al lado de Jesús bueno saludos para Anita bienvenida dice y a este le hizo señas Simón Pedro verso 24 para que preguntase quién era aquel de quien hablaba y él entonces recostado cerca del pecho de Jesús le dijo señor ¿quién es? y respondió Jesús a quien yo diere el pan mojado aquel es sí que no era simplemente pan mojado con vino sino muchos dicen que era pan mojado con las hierbas amargas por la fiesta que estaban celebrando sí que es la fiesta del Pesaj esas hierbas que recordaban según lo que dice Exodo 12 el paso amargo ¿sí? de la liberación y de todo ese proceso de liberación la esclavitud en Egipto en fin entonces le dice no algo abierto sino le responde a Juan quien estaba cerquita solamente lo estaba escuchando a Juan a quien yo diere el pan mojado aquel es y entonces le dio el pan mojado otros dicen que los dos pusieron la mano adentro ¿sí? en fin lo cierto es que compartieron ese alimento o Jesús se lo dio o ambos comieron en un momento lo dio a Judas Iscariote hijo de Simón y después del bocado Satanás entró en él entonces Jesús le dijo lo que vas a hacer hazlo muy pronto pero ninguno de los que estaban en la mesa lo entendió pensaban que tenían que comprar algo para la fiesta otros pensaban que tenían que algo los pobres claro era el tesorero y cuando él pues tomó el bocado salió y era ya de noche es decir hay algo yo ya les voy a adelantar el spoiler del final del tema hay algo que Judas no escuchó ¿sí? y que tal vez nuevamente leyéndolo así de maneras seguidas o fragmentarias no lo entendemos pero Dios utiliza distintos métodos para poder ilustrarnos aquellos que tal vez tenemos no tan buena imaginación ¿sí? hay películas hay novelas y cosas por el estilo acerca de la vida de Cristo que presentan cosas y a mí una de ellas me llamó la atención y dije pará acá no estaba Judas Jesús está hablando algo y no estaba Judas ¿sí? no estoy diciendo con esto que se pongan a ver películas nada por el estilo simplemente es que hay unos elementos ¿sí? y formas que Dios trabaja de distinta manera para poder ilustrar algunas cuestiones que no dejan de ser perfectas en este sentido ¿sí? así como tampoco es 100% específico en todos los detalles del Evangelio pero apunta a un conocimiento central ¿sí? y que tiene que ver con que es lo que también dijo Cristo después de que Judas se fue hay algo que él no escuchó hay algo que él no recibió ¿sí? y los que me están escuchando ya sabrán más o menos hasta dónde voy apuntando con este tema el libro El conflicto de los siglos y perdón si yo estoy citando mucho el deseo a toda la gente o perdón el libro El Espíritu y Profecía yo soy un creyente de lo que dice el Señor ah bueno me vas a seguir entonces desde el mismo material es el mismo con otra etapa mi hermano mi hermano Luis yo soy un fiel creyente ¿sí? dice creed en Jehová y estaréis seguros creed en sus profetas y seréis prosperados entonces voy a leer bastante pero no les pido que me crean por lo que diga acá lo digo a ustedes y lo digo también a los que van a escuchar después sino que ustedes averigüen busquen estudien ¿cuántas clases de cristianos o cuántas categorías de cristianos hay? si buscamos lo que dice la sierva de Dios en la página en estas 16 pero en la página 47 o capítulo número 2 del conflicto de los siglos Luis Bosque me estás siguiendo página 16 último párrafo a la derecha dice entre los que profesan el cristianismo ha habido siempre dos categorías de personas la que la de los que estudian la vida del salvador y se afanan por corregir sus defectos y asemejarse al que es nuestro modelo y la otra la de aquellos que rehúyen las verdaderas las verdades sencillas y prácticas que ponen de manifiesto sus errores aún en sus mejores tiempos la iglesia no contó exclusivamente con fieles verdaderos puros y sinceros nuestro salvador enseñó que no se debe recibir en la iglesia a los que pecan voluntariamente eso es cierto pero también dice que unió consigo mismo a hombres de carácter defectuoso y les concedió el beneficio de sus enseñanzas y de su ejemplo para que tuviesen oportunidades de ver sus faltas y enmendarlas entre los doce apóstoles o un traidor Judas ¿verdad? este Judas fue aceptado no a causa de los defectos de su carácter sino a pesar de ellos no fue dice por los defectos sino a pesar de estuvo unido con los discípulos para que por la instrucción y el ejemplo de Cristo aprendiesen lo que constituye el carácter cristiano y así pudiesen ver sus errores o sea mientras más cerca de Cristo estaban veían cuáles sus errores se arrepentían y con la ayuda de la gracia divina pudieran purificar su alma obedeciendo a la verdad pero Judas no anduvo en aquella luz que tan misericordiosamente le iluminó antes bien abandonándose abandonose perdón abandonándose al pecado atrajo las tentaciones de Satanás los malos rasgos de carácter llegaron a predominar entregó su mente al dominio de las potestades tenebrosas se airó cuando sus faltas fueron reprendidas y fue inducido a cometer el espantoso crimen de vender a su maestro así también dice la sierva obran todos los que acarician el mal mientras hacen profesión de piedad y aborrecen a quienes les perturban la paz condenando su vida de pecado como Judas en cuanto les presente la oportunidad traicionarán a los que para su bien les han amonestado entonces ¿cuántas clases de cristianos hay? ¿cuántas categorías? dos ¿verdad? una que son los que estudian la vida del Salvador se acercan a Cristo saben que son que son defectuosos pero buscan crecer ¿sí? buscan seguir ese modelo pero hay otros que no que rehúyen a las verdades sencillas y prácticas lo habrán escuchado el hermano Manuel varias veces hablar de esto de cuántos hay de que estudian ¿sí? física cuántica bíblica ¿sí? cosas que realmente no están reveladas pero lo sencillo y lo práctico ¿sí? diezman la mente y el comino pero la justicia la misericordia de Dios lo práctico de la vida cristiana eso lo dejan a un lado y da la casualidad no mentira no hay casualidades no voy a hablar de casualidades pero lo que sigue Cristo hablando era ya ahora ya no necesario solamente para Judas como si lo fue lo anterior pero lo que siga hubiese sido muy necesario para él mientras los invito a volver a Juan 13 verso 31 Jesús les da dice un nuevo mandamiento aparece por lo menos en mi subtítulo pero leemos a continuación entonces cuando hubo salido ¿sí? estaba en un lugar estaban comiendo la santa cena les dijo Jesús ahora es glorificado el hijo del hombre y Dios es glorificado en él si Dios es glorificado en él Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará ¿sí? estaba hablando del momento donde él iba a entregar su vida por nosotros ¿sí? ese gran fruto para gloria y honra a Dios y para gracia a todos nosotros que nos posibilita por su muerte darnos la seguridad de que nosotros como seres humanos si creemos en él al igual que Cristo murió y resucitó nosotros también como seres humanos que creemos en Cristo ¿sí? podemos morir y resucitar en esa misma esperanza e incluso estando vivos no ver nunca jamás la muerte por lo que él hizo por nosotros entonces en el 33 les habla con mucho cariño a sus discípulos les dice hijitos miren cuán cariñoso cuán tierno le habló Dios a aquellos que eran sus discípulos aún estaré con vosotros un poco me buscaréis pero como le dije a los judíos así también ahora le digo a ustedes a donde yo voy ustedes no pueden ir un mandamiento nuevo os doy ¿cuál? ¿cuál es? que os améis unos a otros como yo os he amado amén ¿sí? que os améis unos a otros como yo os he amado que también os améis unos a otros en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieres amor los unos por los otros todo esto es un mensaje de misericordia de amor que tiene Dios porque no estábamos tan distintos a lo que a lo que fue Judas ¿sí? hay un capítulo entero en el deseado de todas las gentes ¿sí? página el capítulo 76 página 663 en adelante les recomiendo para que ustedes lo lean después de forma detallada aquellos que no lo han visto alguna vez dice la sierva de Dios que si esta escena y si este momento de la vida de Judas no hubiese existido si él hubiese muerto antes de su último viaje a Jerusalén hubiese sido considerado como un hombre digno de un lugar entre los doce y su desaparición habría sido muy sentida pero su carácter fue desenmascarado ante el mundo con un propósito habría de servir de advertencia a todos los que como él hubiesen de traicionar cometidos sagrados Judas no era muy distinto a los otros discípulos ¿sí? en relación a que él estuvo a lo de Cristo él presenció todo lo que presenciaron los demás vio las curaciones presenció las obras poderosas de Dios las sanaciones sintió en su propia persona la evidencia del poder de Cristo ¿sí? te recuerdas cuando enviaron de dos en dos Judas también estuvo ahí ¿sí? él también sanó expulsó fuera de demonios o sea él estuvo metido en todo esto ¿sí? pero había un pequeño detalle el amor al dinero superaba su amor por Cristo él amaba el dinero amaba el poder amaba la fama y Judas dice a pesar de que estuvo tan cerca de Cristo no llegó al punto de entregarse por entero a Cristo aunque aceptó el puesto de ministro de Cristo no se dejó modelar por la acción divina y escúchenme ¿sí? porque yo sé que van a decir no, pero esto es para un ministro esto es para un apóstol esto es para alguien que se va a dedicar de lleno y es cierto que serían los primeros que debieran estar escuchando esto pero el Señor nos llamó también como pueblo santo nación santa pueblo reinido por Dios reyes y sacerdotes somos ministros suyos todos somos embajadores del rey para ministrar de esta gracia a todos se nos llama y a todos se nos da esta misma amonestación dice él no se dejó modelar por la acción divina creyó que podía conservar su propio juicio y sus opiniones y cultivó una disposición a criticar y acusar este era el centro de la vida de Judas él quería dinero quería fama él quería poder él quería los mejores puestos él creía que su palabra y que sus pensamientos eran superiores a los de su maestro por eso se podía dar este lujo entonces como él tenía alta opinión de sus propias cualidades se la creía y consideraba a sus hermanos muy inferiores a él en juicio y habilidad él creía y veía que ninguno de los discípulos de Cristo tenían oportunidades pensaba él ni aprovechaba las circunstancias por ejemplo él decía que la iglesia no prosperaría nunca con hombres cortos tan cortos de vista como líderes Pedro era impetuoso obraba sin consideración Juan el que atesoraba las verdades que caían de los labios de Cristo eran considerados por Judas como mal financistas o sea no se sabía administrar bien el dinero a los ojos de Judas ¿no? pero no se sabía administrar bien el dinero Mateo que ahí digo bueno Judas fue publicano o sea algo tiene que saber de manejar dinero ¿no? ¿qué podemos pensar de Mateo? cuya preparación le había enseñado a ser exacto en todas las cosas era muy meticuloso en cuanto a la honradez yo me quedé pensando bueno pero esto es bueno o sea justamente acá es donde tenés que poner el ojo un tesorero y siempre estaba meditando en las palabras de Cristo y quedaba tan absurdo en ellas que según pensaba Judas nunca se le podría confiar la transacción de asuntos que requiriesen previsión y agudeza o sea necesitaba cómplices no no te solicitaba ladrones como como él en este en este sentido así Judas pasaba pasaba revista a todos los discípulos y no había ninguno ninguno como como él con las mismas capacidades que él ¿sí? Judas estaba ciego en cuanto a su propia debilidad de carácter pero Cristo por amor si esto lo digo yo pero decir a Dios también lo va decir de otra manera Cristo lo colocó donde tendría oportunidad de ver esa debilidad de carácter y corregirla eso es amor ¿sí? que muy distinto a como actuamos nosotros ya cuando vemos a alguien así nos colocamos incluso en el mismo lugar de Judas creyéndonos que somos superiores a él pensando en nosotros que podemos destacarnos al descubrir quién es el Judas del grupo ¿sí? Jesús todo lo contrario y a lo largo de la corta experiencia que uno tiene el señor me ha mostrado que en la medida de que nos separamos de aquellos que uno en su propia consideración lo está viendo que lo único que sirve son para generar debates discusiones que nunca traen nada bueno que siempre es crítica siempre es discusión siempre es acusar cuando uno se separa ¿sí? la brecha se hace cada vez más grande a nosotros nos saca un peso de encima no tener que estar lidiando con esas personas pero hablo de gente por ahí amigos no estoy hablando de él que es una persona que uno no quiere ni pero estoy hablando de gente con la que estuvimos un montón de tiempo relacionado y por cuestiones de la vida ellos se han ido moldando con cuestiones del mundo o cuestiones que ellos creían en su momento y en un principio parecían ingenuas una mentirita una acusación estar en una crítica no dirían destructiva pero siempre esa crítica constructiva y nunca nunca tiran una cosa positiva y a la medida que uno se empieza a alejar de esas personas el enemigo va ganando terreno sobre ellos entonces yo veo que la forma de actuar de Cristo nunca fue separarse sino y por eso digo hay muchos Pablos hay muchos que nos encanta salir a predicar y vamos con los que tienen ese mismo pensamiento y hay mucho y hay muy pocos Bernabé de aquellos que traen aquellos que no piensan como ellos o que tienen dudas acerca de su ministerio de su vida cuánto falta de más Bernabé dentro del pueblo de Dios lamentablemente uno de los que yo apreciaba mucho y tenía ese espíritu era mi querido hermano Adrián Alonso quien manifestaba ese espíritu en vida se lo puedo decir varias veces y agradecerle porque yo era no digo que todavía tengo muchas cosas que seguir limpiando en mi vida como todos pero una de esas personas que cuando veía que dos personas estaban discutiendo iba y intermediaba y mediaba para que haya unidad desde el 2012 que lo he visto por primera vez hasta los últimos momentos cuando tuvimos que arreglar un asunto con un hermano y gracias a eso salió un tema hermoso que es un video corto que comenzó así leyendo los 10 mandamientos fue producto de esta intervención del hermano de cosas muy pequeñitas estamos pensando que el gran don es predicar o dar la cara y dar un tema y no siempre hace falta todo la cabeza la mano no es más grande o más importante que el pie que el brazo que el codo todos somos importantes y estos dones son de los más necesarios y de los más escasos que hay incluso creo que más necesarios que otros mientras servía a otros Judas podría haber desarrollado un espíritu desinteresado pero no lo hizo dice que las pequeñas sumas que llegaban a su mano eran una continua tentación todo arranca por lo pequeñito las declaraciones relativas de que el reino de Cristo era espiritual de que no era este mundo ofendía a Judas él ya se había enojado varias veces y cada vez que esto sucedía dice que Jesús en vez de aseverar de derecho real y vengar la muerte de Juan se retiró con sus discípulos a un lugar del campo lo marqué porque me gustó y Judas quería una guerra más agresiva a pesar de la propia enseñanza del Salvador Juan Judas estaba de continuo sugiriendo la idea de que Cristo iba a reinar como rey de Jerusalén podría haber comprendido los métodos de Cristo pero estaba cegado por sus propios deseos egoístas Judas fue el primero en aprovecharse del entusiasmo despertado por el milagro de los panes y el último discurso el discurso de Cristo en la sinagoga acerca del pan de vida dando a entender de que lo que él ofrecía era un beneficio espiritual y no mundanal fue según la sierva de Dios el punto decisivo en la historia de Judas es la bisagra cuando Judas entendió que Cristo lo que estaba haciendo era lo contrario a lo que él pensaba y que si bien insistía y no podía pensó dice como era previsor que podía vislumbrar en Cristo que no tendría honores ni podría conceder altos puestos a sus seguidores entonces resolvió a partir de ese momento no unirse tan íntimamente con Cristo que no pudiese apartarse que daría la expectativa a partir de ese momento y bueno me encanta la religión me encanta el evangelio pero hasta ahí hasta que no me toque el bolsillo yo lo voy siguiendo a Cristo cuando me viene una pandemia ahí ya nos olvidamos pero hasta ahí le sigo a Cristo todo bien y casi a Judas empezó a sembrar la sisa introducía pasajes de la escritura que no tenían conexión con las verdades de Cristo estos pasajes separados del contexto daban una idea distinta a la que Cristo estaba dando y los discípulos aumentaban el desaliento que constantemente los apremiaba dice incluso que era el mismo Judas el que provocaba la discusión de cuál de ellos iba a ser el mayor todo surgía de Judas había uno que tenía ese pensamiento nuevamente estamos considerando 11 contra 1 recordemos hay solamente dos clases no conocemos uno contra doce sino que esto puede ser un poco más general entonces dice avanzo un poco más porque esto va para largo y los invito a ustedes a leer este capítulo en particular Judas entiende de que la única manera y razono de esta manera la única forma en que Cristo podría manifestarse como rey era si lo inducía a ir hasta ese punto y en la ocasión de la Pascua él endureció tanto su corazón que consideró que traicionar al Salvador era un motivo de honra incluso aún dice en la ocasión de la Pascua Jesús demostró su dignidad revelando el propósito del traidor incluyó aún en ese momento a Judas en el servicio de lavamiento de los pies pero no fue oída su última súplica de amor y ahí es donde empiezo yo con esto de esa oración que no escuchó Judas hay una oración una última súplica se decidió el caso de Judas y los pies de Jesús que había lavado salieron para consumar la traición Judas creyó de esta manera de que si él lo traicionaba si lo entregaba él iba a poder producir en esa traición el desarrollo del ministerio de Cristo ya no como como profeta sino como rey quería adelantar un paso y lo que buscaba era que al tener que agarrar Cristo manifestase su poder ya lo había hecho busquen el deseado él ya lo había hecho en otra oportunidad él se había manifestado Cristo había dado palabras en la sinagoga en distintos lados y al escucharlo los fariseos y los escribas habían agarrado piedras para arrojársela para matarlo entonces dijo si antes se libró lo va a hacer ahora y si se libra me va a reconocer que mi plan estuvo buenísimo él no iba a perder jamás y si perdía aunque sea tenía ahora la amistad de los sacerdotes porque como lo entregó los sacerdotes y le dieron dinero si Jesús moría aunque sí iba a tener el lugar dentro de toda esta curia entonces quería quedar bien parado de la manera que sea la cuestión es que la traición lo llevó a lo que sabemos que llegó no les voy a dar más detalles búsquenlo ustedes después al punto de que Jesús lo perdonó él no aceptó el perdón de Jesús y fue a buscar el perdón de los sacerdotes él le dijo Caifás oh Caifás perdónalo yo soy el pecador él es justo y Caifás así como el sistema religioso actual es decir y a mí qué así es como se está tratando también en las iglesias este punto en particular y a mí qué con respecto a aquel que está en pecado que está que está padeciendo entonces yo veo en Juan 13 una gran respuesta de amor y que el caso no fue así para con todos Judas no fue el único yo pensaba mientras preparaba este tema quién de las de las madres que está aquí presente los padres pondría a sus hijos el nombre de Judas ninguno le pondría ni Judas ni Caifás ni Pilato si fuera mujer nadie le diría ay vení Jezabel Herodías sí ninguno le pondría esos nombres de verdad creo que estaría más lejos de por lo menos acá en Argentina no es sí yo sé que en Chile no debe ser igual sí pero el nombre de Judas hace referencia a otra cosa sí y es lo que en el Antiguo Testamento ¿ustedes lo saben? perdón ¿saben de dónde viene el nombre Judas? porque tal vez no lo hayan escuchado como Judas alguien pero sí habrán escuchado de Judas y ahí es donde ahí ya le empezó a sonar un montón de cosas ¿sí? no estoy con esto queriendo decir que era de la tribu de Judas ni nada por estilo pero nos lleva a pensar en eso a mí por lo menos me llevó a pensar en eso ¿sí? todos hablamos de Judas y todos podríamos tal vez no en la gran mayoría pero colocarle a nuestros hijos ese nombre el nombre de Judas lo cierto es que el Señor tiene entre los 144.000 12 tribus de esas 12 tribus arranca todo por la tribu de Judas ¿sí? de esas 144.000 hay 12.000 que son de la tribu de Judas sí, por lo menos así arranca el pasaje de la tribu de Judas 12.000 Apocalipsis 7.5 de la tribu de Rubén 12.000 Gad etc. y me quedé muchas veces pensando en esto ¿verdad? que es esto de la tribu de Judas así podríamos meditar sobre otras y sería tan válido como esto pero como es la primera y justamente está en relación a este tema y era una de las cosas que yo estaba estudiando ¿sí? que es un asunto el de los 144.000 que a mí siempre me sigue llamando la atención la escritura nos dice en Génesis 29.35 que cuando Lea concibió a su cuarto hijo a Judá dijo Génesis 29.35 esta vez alabaré a Jehová por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz ¿sí? una mujer que con mucho sufrimiento dio a luz ¿sí? a estos a estos cuatro hijos después vamos a ver que las bueno la otra esposa ¿sí? Raquel y después sus siervas dieron también los otros hijos que componen las doce tribus este hijo tenía el nombre de Alabar ¿sí? en el original del hebreo H3063 Yehudá significa celebrado ¿sí? por eso es que ella alabó a Jehová lo celebró ¿sí? y en Génesis 49 en la profecía de Jacob sobre cada uno de sus hijos dice algo muy especial les pido que me acompañen sin sacar el dedo de Juan para poder entender un poquito más acerca de este Judas en Génesis capítulo 49 verso 8 al 13 nos habla de Judá y nos dice así Génesis 49 8 Judá te alabarán tus hermanos le dice Jacob Israel ahora ¿verdad? o sea iba a ser alguien reconocido Judá alabar celebrar ¿sí? por eso utiliza la misma expresión Judá te van a alabar vas a ser alguien reconocido sigue tu mano va a estar en la serviz de tus enemigos en la nuca en la espalda ¿sí? eso significa lo original la palabra serviz o sea tiene el control no está por delante de los enemigos está por detrás los puede dirigir los puede conducir a donde él quiere dice Judá los hijos de tu padre continúa se inclinarán ante ti ¿recuerdan cuando José tuvo el sueño ¿sí? él tuvo una una revelación donde los hermanos se postraban eso significaba que iba a tener el dominio que iba a ser un rey por sobre los hermanos dice cachorro perdón los hijos de tu padre se inclinarán a ti o sea va a ser el que dominará verso 9 cachorro de león Judá un cachorro la criatura ¿sí? el bebé del león algo inmaduro lo que todavía no alcanzó el objetivo de convertirse en león dice de la presa subiste hijo mío o sea de presa en el hebreo aparece como no de la presa sino como de presa de ser el que domina de ser el que va a comer a la presa a ser primero presa antes de ser león ascendiste de lo más bajo para alcanzar el objetivo pero dice se encorvó se echó como león o sea cuando llegaste al objetivo como se dice acá en Argentina te hiciste la fama y te echaste a dormir ¿sí? así como león viejo ¿quién lo despertará? verso 10 no será quitado el cetro de juda a pesar de todo esto a pesar de que se hizo la fama y se echó a dormir a pesar de que no estaba cumpliendo su lugar no se le quitó a pesar de esto iba a ser él el que iba a dominar y dice la siguiente frase ni el legislador de entre sus pies o sea él iba a ser el que formularía las leyes ¿hasta cuándo? ¿hasta que venga? ¿hasta que venga Siló? ¿qué es Siló? bueno según lo que aparece en el diccionario y en comentarios es el apodo que se le da al Mesías en el original significa el tranquilo ¿sí? como algo tranquilo algo pasible iba a ser rey iba a dominar hasta que venga el pacificador hasta que venga el tranquilo y a él a ese Siló se congregarán los pueblos o sea iba a dominar hasta que Cristo le saque el poder qué duro para Judá ¿verdad? qué duro porque él se consideraba que era lo mejor él era lo primero él se consideraba que no podía ninguno atreverse a sacarle este pensamiento a contradecirlo incluso el plan de traicionar a Cristo era para enseñarle a Cristo que él era más inteligente que Jesús y nos dice el verso 11 atando a la vid su pollino el pollino era el vehículo ¿sí? la movilidad que utilizaban los reyes para manifestarse como tales así entró David a Jerusalén y así entró Cristo para manifestar también de que era el rey pero ¿a dónde atará ese pollino? a la vid no va a estar atado a Judá no va a estar atado a ti va a estar atado a la vid ¿y tenés la vid? muy sencillo ¿verdad? Juan 15 nuevamente la frase la oración que no escuchó Judas una de las tantas cosas Juan 15 fue una de las enseñanzas que Judas se perdió en la entrega y la cepa o sea el resultado del jugo de la vid perdón si no estoy no tomo vino así si estoy equivocado con respecto a algún punto pero entiendo que es el resultado o por lo menos el producto de la vid o del agua la cepa va a estar unida ¿sí? y a la cepa el hijo de su asna ¿sí? y va a haber una conexión íntima lavó en el vino su vestido justificado por la fe y en la sangre de uvas sumando que nos estaba hablando un poco de cómo iba a ser el fin de este que iba a venir este siló este tranquilo sus ojos rojos del vino después lo vamos a ver en Apocalipsis que sus ojos son como fuego pero en este caso nos muestra a un Cristo humano un Cristo que vino a cumplir una misión y que sus dientes o sea su boca iba a ser blanca blancos de la leche ¿sí? si bien lo que iba a mirar iba a estar contaminado por eso ¿sí? iban a estar oscuros oscurecidos por el pecado oscurecidos por la situación en la que él se entregó para ver su vida por nosotros su boca ¿sí? emblanquecida ¿sí? pura blanca para que vayamos viendo un poco ¿sí? hay doce puertas en el cielo sobre una va a entrar la tribu de Judas y aquellos que pasen por esa puerta habrán aprendido la lección ¿sí? aquellos que yo no sé si estaré entre ellos ¿sí? no sé quién estará escuchándome pero todos pasamos por ahí en algún momento de que se nos suben los humos a la cabeza de que creemos que somos los únicos los más inteligentes los que y nuevamente esta palabra no es para el que vos estás pensando que se la cree ¿eh? no es para el que vos estás pensando que es Judas ¿sí? porque yo ya sé que porque a mí se me viene a la mente no, está el hermanito que hay esta persona no primeramente es para mí ¿sí? y yo los invito a poder reflexionar de esta manera poder pensar que esta palabra es para uno que a veces uno cree que puede tener ideas más inteligentes que las de Dios para nosotros mismos para nuestra vida y el Señor le dio para ir resumiendo porque tengo otras cosas para mencionar y esto ya ustedes lo deben de saber en Juan 14 en adelante pero sobre todo la oración de Juan 17 es esa oración maravillosa ¿sí? porque recordamos Juan 13 está Cristo con sus discípulos termina la Santa Cena Juan 14 Cristo les dice no se turbe vuestro corazón no tengan miedo les muestra las realidades eternas donde nuestros ojos se tienen que posar ¿sí? dice la sierva de Dios en el capítulo que hoy recomendó la hermana Angie acá de Mar del Plata en el estudio de Escuela Sabática ella recomendó capítulo 73 del deseado dice las palabras del Salvador estaban llenas de esperanza que hubiese pasado si Judas lo escuchaba pero recuerdan Judas no fue el único que lo traicionó y las palabras de Cristo tuvieron un resultado distinta las del capítulo 14 en adelante en una persona que lo traicionó que fue Pedro a diferencia de Judas las palabras de Cristo en Juan 14 al 17 hacen una diferencia entre sus discípulos dice estaban llenas de esperanza él sabía que iban a ser asaltados por el enemigo y que la astucia de Satanás tiene más éxito contra los que están deprimidos escuchen bien por las dificultades tal vez hoy te está amargando esta situación de pandemia de estar encerrado en la casa de no poder verte con tus amigos de tener que utilizar estos medios y no poder hacerlo como antes al principio hablábamos con Edith de este punto en particular de cuántas puertas se cerraron pero miren qué maravilloso también cuántas puertas se están abriendo bueno aquello que nos está bien bueno después subiremos el mensaje por eso te decía Edith gracias al cielo espero que lo estés grabando ahí está porque no nos deben estar escuchando por el otro lado no importa después lo subiremos y se escuchará ahora me interesa a mis hermanos los que están acá después si no leería a los hermanos del chat dice por tanto quiso desviar su atención escuchen bien de las cosas que se ven que es el gran problema que tenía Judas él tenía su mente puesta en su ministerio acá en la tierra de que sea el mejor de que mi predicación de que de que mi iglesia es más grande que la tuya de que mis hermanos son más que los tuyos y estaba todo el tiempo especulando con eso y Cristo lo sacó de eso primero siervo segundo amense entre ustedes tercero no tengan miedo hoy el mensaje central mis hermanos es un mensaje de miedo sé que lo habrán escuchado a Manuel después Arturo que ha venido con estos mensajes preciosos en relación a que lo que está buscando este sistema es que tengamos miedo nuestra mente tiene que ser puesta en las últimas porciones de la escritura de los evangelios como dice la sierva de Dios de estos momentos finales de la vida de Cristo hasta el Calvario desviar de las cosas que se ven a las que no se ven desvió sus pensamientos del exilio terrenal hacia el lugar celestial vamos un poquito más y voy avanzando en este asunto ¿cuál fue el mensaje que le dio central que yo siempre lo considero y que ha sido nuestro gran elemento al presentar este mensaje Juan 17 en adelante estas cosas habló Jesús y levantando los ojos después de haberle dicho que era mejor que él se vaya porque él no los iba a dejar huérfanos él iba a venir de una manera distinta ¿sí? él les dijo padre la hora ha llegado orando ¿sí? glorifica a tu hijo para que también tu hijo te glorifica a ti como le ha dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado la sierva de Dios dice con respecto a estas palabras página 634 635 del deseado el salvador terminó sus instrucciones con palabras enérgicas y llenas de esperanza luego volcó la carga de su alma en una oración por sus discípulos elevando los ojos al cielo dijo padre la hora ha llegado glorifica a tu hijo para que también tu hijo te glorifique a ti esto dice lo volcó volcó la carga de su alma en una oración por sus discípulos oraciones llenas de palabras enérgicas y llenas de esperanza pero si vamos a mensajes selectos tomo 1 anoten mensajes selectos tomo 1 para después leerlos tranquilo como buenos verianos capítulo 43 se titula Cristo el dador de la vida página 348 y esto es una cita que yo utilizo mucho cuando me me dicen no porque en Cristo no había había vida original no prestada ni derivada de otra y me vienen a presentar este asunto de que Cristo es eterno como el Padre entonces yo le digo bueno vamos a leer que dice acá la sierva de Dios mismas condiciones vamos a ver testimonio sobre testimonio en él estaba la vida Juan 1 4 y la vida era la luz de los hombres y acá dice la sierva no se especifica aquí la vida física sino la inmortalidad la vida que es exclusivamente la propiedad de Dios el verbo que estaba con Dios y que era Dios tenía esa vida ¿de quién era propiedad? de Dios ¿verdad? de Dios el verbo estaba con ese Dios pero también tenía esa misma naturaleza por favor no confundamos los tantos porque si no entramos acá en un embrollo grande ¿sí? hablando del Padre es el único que tiene inmortalidad si no me creen 1 Timoteo capítulo 6 verso 16 nos dice el único que tiene inmortalidad que habita en luz inaccesible a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede haber este pasaje yo lo cité para un pastor ¿sí? no importa la denominación ustedes ya se imaginarán de quién estoy hablando de qué denominación y le pregunté ¿de qué Dios me está hablando acá? 1 Timoteo 6 16 le dije bueno vamos a hacer el ejercicio ¿vos crees que hay un Dios Padre y Dios Hijo y Dios Espíritu Santo? ¿el único que tiene inmortalidad? bueno el Padre obvio el Hijo sí podríamos introducirlo y el Dios Espíritu Santo también pero no está hablando de uno así que vos me tenés que elegir de cuál ¿sí? porque no me dice los únicos que tienen inmortalidad los únicos que habitan en luz inaccesible los un bueno primer punto sí los tres podríamos segundo punto dice el Hijo de Timortalidad que habitan en luz inaccesible bueno los tres podríamos decir que podrían estar habitando estamos hablando acá es filosofía nada de Biblia todo filosofía pero después le dije a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver bueno acá ya cartemos a Cristo sí porque todos los vieron a Cristo sí en la imagen del Dios Invisible y vino a la Tierra y se presentó entonces yo le dije bueno te queda Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo decime ¿de quién estás hablando acá? al día de hoy todavía sigo esperando la respuesta la próxima reunión cuando vino él me dijo que yo estaba entendiendo obviamente mal el asunto de la deidad como un gobierno pero no me supo explicar y en su papel tenía algo anotado que no lo leyó y creo que por vergüenza porque si me hubiese leído esto yo realmente hubiese sacado otra expresión él había escrito habla de hablando de Juan 17.3 y en fin de otros pasajes todos hablan de dos pero podría hablar de tres si me decía eso yo decía bueno puede hablar de cuatro hablemos de los santos de los siete espíritus y de todo lo que vos quieras si querés sumar pero ese no era el asunto ahora cuando hablamos de Dios estamos hablando siempre del Padre y les recomiendo en este contexto leer lo que dice la sierva de Dios en Testimonios para la Iglesia tomo 8 perdón que le estoy llenando de textos pero es algo realmente muy interesante página 266 en adelante que creo que es el libro número 5 que habla con respecto a ese conocimiento esencial acerca de Dios y fue una respuesta para el doctor Kellogg y su texto Living Temple ¿sí? dice la vida física es algo que se recibe vuelvo al texto acá en mis mensajes es algo que se recibe cada individuo no es eterno ni inmortal pues la toma de nuevo Dios el dador de la vida el hombre no tiene dominio sobre su vida pero la vida de Cristo no era prestada nadie podía quitársela yo de mí mismo la pongo dijo él en él estaba la vida original no prestada no derivada igual que el deseado ¿verdad? la misma cita estoy casi no estoy parafraseando estoy leyendo exactamente lo mismo nada más que en otro contexto ahora ese mismo argumento que citan para decir que el Hijo es eterno miren lo que dice acá esa vida no es inherente en el hombre puede poseerla solo mediante Cristo ahora si nosotros tenemos a Cristo también tenemos vida original no prestada y no derivada ¿ustedes lo creen? amén ¿verdad? porque así lo dice si poseemos a Cristo si tenemos a Cristo podemos poseerla entonces no es un argumento para decir que Cristo es eterno por esta misma cita porque lo mismo está usando en otro en otro asunto en particular no puede ganarla le es dada como un don gratuito si creen Cristo como su salvador personal y acá la define ¿qué es esa vida? no prestada no derivada original ¿qué es esa vida? dice esta abre comillas esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado esta es la fuente de vida eterna para el mundo ¿lo creen hermanos? y esto no es solamente lo primero que les quiero leer ¿sí? o sea la gran respuesta para nuestra vida esto no es un cliché no es algo teórico no es un conocimiento sesudo con respecto a si el Padre es este sino está hablando acá de un conocimiento experimental con respecto al Padre y el Hijo y a poseer su vida realmente en nuestra vida ¿sí? en nuestro ser Jesús les habla no solamente de esto ruega por ellos ¿sí? además de de presentarles que es la vida eterna ¿sí? ruega por ellos ¿para qué? para que sean uno son dos mensajes yo sé que hay otros más que podemos destacar en relación a la gloria de Cristo a considerar su gloria a que su palabra es la verdad a ser santificados en su verdad pero hay dos cosas que arranca Juan 13 con todo este diálogo Cristo diciendo hijitos yo les doy un mandamiento de que se amen y termina en Juan 17 con las palabras de que sean uno ¿sí? más luego no solamente por estos dice el verso 20 sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos o sea nosotros ¿para qué? verso 21 para que todos sean uno como tú o Padre en mí yo en ti que ellos sean uno de nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste y verso 26 y les he dado a conocer tu nombre y les daré a conocer aún ¿para qué? para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos estas palabras las dijo Jesús verso 1 del capítulo 18 salió con sus discípulos al otro lado del torrente del Cedrón donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos ¿sí? y también Judas el que le entregaba conocía de aquel lugar ¿será que nosotros hemos escuchado esto muchas veces conocemos de ese lugar pero no estamos participando de esta oración? ¿será que no estamos participando de esta vida? ¿será que no estamos participando de manifestar eso que Dios nos da a nosotros entre hermanos? ese fue el gran problema Pedro que es la otra historia y que ya no me va a alcanzar el tiempo para contarla pero es el caso paradigmático ¿sí? porque también lo niega Cristo él dice yo te voy a amar más que todos ellos aunque todos te nieguen yo no te voy a negar pero Pedro estuvo ahí Pedro permaneció en Cristo Juan 15 y este es el verdadero amor por esto vamos a ser conocidos por permanecer en él y la respuesta de Pedro ¿sí? llegó al punto de que resucitó Cristo y empezó a hablar con ellos ¿sí? en la orilla del mar página 750 en adelante del deseado y los discípulos no le querían dar ni la obra a Pedro ah vos te fuiste con Cristo al monte de la transfiguración pero ahora vos sos un pecador ahora que te venís acá a ser el primero ¿sí? es el otro caso y Cristo le dio la oportunidad y como diría un un pastor amigo que descansa en el Señor la gran pregunta que le hace Cristo es la que nos hace a nosotros y es la que decía este pastor uno le debe hacer a su esposo ¿sí? no saber si si ella me ama a mí ¿sí? vos me amás no es esa la gran pregunta sino saber si ella sabe que yo la amo eso decía este pastor querido pastor Luis Pérez y la gran pregunta que le hace Jesús a Pedro fue ¿me amas? Jesús quiere saber él decía saber si realmente nosotros le amamos y lo que nos tiene que interesar en esta hora es saber si Dios sabe que nosotros le amamos no si nosotros realmente le amamos esa no es la pregunta ahora si Dios sabe que le estamos amando si Dios sabe que somos sus hijos si Dios sabe que estamos arrepentidos limpio nuestros pecados en la sangre del Cordero este era el gran tema ¿sí? hay una oración pasa que en ese momento por ahí Jesús quería que él se manifieste por la voz ¿no? por lo menos por más de que ya le conocía el corazón quería que lo diga que lo manifieste y de ese mismo modo nosotros también por ahí decimos que lo amamos o estamos de acuerdo ¿no? por dentro pero necesitamos esa parte de actuar de poder decirlo y manifestarlo amén amén es el y Dios también por medio de Cristo Él nos da estas situaciones como se las dio a Pedro Él nos nos provoca estos momentos para poder tener esa oportunidad de manifestarlo de esta manera tal vez no sean las situaciones más más alentadoras de las que nos toca hacerlo pero Dios nos nos dé las fuerzas para estar despiertos en ese momento ¿sí? hoy es el día de la salvación La Sierva de Dios nos dice no sé si yo estoy compartiendo en la semana estudios sobre el libro Primeros Escritos y esta semana estudiamos el libro el capítulo El Tiempo de Reunión ¿sí? ahí di una porción con respecto al mensaje de la Deidad que la verdad si bien sé que hay hermanos como Emanuel Vallejo que lo ha presentado realmente con profundidad uno nunca debe dejar de dar este testimonio ¿sí? sea donde sea sea de lo que se hable hablar de la verdadera adoración y hay un libro que hace tiempo lo he considerado ¿sí? y que ha sido el otro punto ¿sí? ya le he presentado que me llamó la atención esto de una película que vi de Judas no haber estado en la oración más importante y que si hubiésemos entendido Judas hubiese tenido una diferencia como la tuvo Pedro en su vida ¿sí? él escuchó palabras de vida eterna así también me llamó la atención esto de los 144.000 que he comentado ¿sí? que el problema de Judas es también el problema de una tribu la tribu de Judas pero lo último que me gustaría mencionar tiene que ver con algo que está en el libro Spalding and Magan ¿lo conocen? ¿saben de qué me estoy refiriendo? es una colección ¿sí? de dos pastores de citas y visiones que la sierva de Dios ha realizado y se ha publicado de forma masiva en la última parte del siglo pasado sí, siglo XX en la primera página en la página 1 de esta edición que yo tengo ¿sí? yo lo subí a la página de verdad presente si alguien lo desea para descargar ella habla con respecto a este punto y yo tenía ganas de sacarlo en un video por eso aproveché este momento para presentarlo de que este tiempo dice ella en copia de las tres visiones tempranas una visión dada en Dorchester, Maine el 23 de octubre de 1850 imagino que se estaba cumpliendo un aniversario más siete años después de aquel fallido 22 de octubre de 1844 ella vio que era necesario despertar despertar y suplicar fervientemente que se ha revelado el brazo del Señor es fatal que durmamos ahora el tiempo casi se termina vi que era una pena hacer referencia a la dispersión o sea a los tiempos donde estábamos todos cada uno en su casita cada uno en su grupo y cada uno definida por sí mismo en estos tiempos ¿sí? en buscar ejemplos para disciplina a realizarse ahora en el tiempo del recogimiento o tiempo de reunión o sea en este momento donde deberíamos estar todos cada vez más unidos dicen ah pero si antes nosotros nos manejábamos de distinta manera los de Chile se manejaba de una manera Argentina se manejaba de otra Colombia de una manera y cada uno se maneja con esto tampoco estoy queriendo decir ¿sí? que estemos sujetos a una estructura jerárquica no 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 por favor no se entienda esto pero sí de la organización de estar reunidos estar cada vez más juntos ¿sí? de que haya ese amor entre los hermanos dice pues si no buscamos a Dios procurando mayor gracia ahora que la recibida en aquel entonces nunca seremos recogidos nunca seremos reunidos ¿quién nos reúne? ¿un hombre? ¿una institución? ¿un ministerio? el Israel de aquella época fue roto y castigado pero ahora Dios lo recogerá y sanará es Dios el que es el que hace esa tarea y hay que abrir los ojos no los físicos sino los espirituales para poder entender el movimiento que se está dando hoy en el mundo de que Cristo viene pronto ¿sí? de que los sucesos se están dando y de que así como el mundo se está juntando el pueblo de Dios está disperso cuando debiera ser en este tiempo como nunca antes una reunión un tiempo para estar juntos ¿sí? para estar cada vez trabajando de forma mancomunada para llevar el Evangelio cada uno de distintos lugares acompañándonos diciendo ¿qué te puedo ayudar? ¿qué podemos colaborar? ¿no como nos han enseñado ¿sí? de un lugar donde extraen ¿sí? van sacando diezmos van sacando ofrendas van sacando todo y no estoy hablando en contra de eso ¿sí? si no estoy hablando de o sea no estoy hablando en contra de cómo se tiene que apoyar ni de financiar sino de que en vez de venir a extraer cada uno digamos ¿y cómo te puedo ayudar? ¿cómo te puedo servir? ¿cómo puedo hacerte de utilidad para lo que estás haciendo? yo personalmente me gusta hablar pero hago diseño también ¿sí? ustedes ya habrán visto incluso ahora lo he armado para la para esta presentación y de esta manera también me ofrezco ¿sí? y ya lo hemos hecho con el hermano Arturo y colaboramos y acompañamos ¿sí? en las distintas donde nos dé el tiempo nos dé las posibilidades para hacerlo vamos colaborando y sumando tal vez yo no hable pero ayudo con la portada de un libro ayudo con entonces cada uno con sus dones ¿sí? no va a aparecer tu nombre no va a aparecer bueno pero ¿qué importa eso? ¿sí? Cristo vive pronto y acá está el gran tema estamos como Judas esperando que mi ministerio mi predicación sea lo que dé vuelta al mundo y de no yo primero no tengo aspiraciones a eso simplemente presento lo que Dios me da como un regalo para compartirles como un regalo también y que ustedes lo difundan ¿sí? ese es el deseo pero con respecto a este punto porque me llamó esta no es la cita que quería leer pero me llamó porque lo venía estudiando en la semana y lo presenté en la cita uno, dos, tres, cuatro en la quinta cita quinto párrafo donde presenta la sierva de Dios todo lo que tiene que ver con la profecía el cumplimiento como la bestia de dos cuernos se está presentando y ya no es la madre de las rameras sino las hijas las sectas protestantes las que están avanzando para que bueno que ejerzan el poder que tenía la Roma papal durante los 1260 años de persecución papal que lo ejerzan en el tiempo final con el apoyo del Papa pero la pregunta es ¿y cómo es que esto se da? ¿sí? ¿y qué lugar tenemos nosotros en todo esto? Dice vi que la iglesia nominal y los adventistas nominales al igual que Judas por eso que también mencioné al Judas para poder tener este contexto nos traicionarían junto con los católicos para obtener su influencia en combatir la verdad ¿por qué ocurre esto? no sé cómo se dirá en Chile pero acá en Argentina les diría porque nadie te juna nadie te conoce nadie sabe quién sos a veces nos creemos que creemos en el padre y el hijo en el sábado tenemos un canal tenemos una página en Facebook y somos los más conocidos de todo el universo no para el mundo nosotros somos nada y lo dice la sierva de Dios los santos entonces serían un pueblo oscuro ¿lo dice así Luis? ahí te estoy viendo que estás con la conexión estás leyéndolo dice los santos serían un pueblo oscuro poco conocido de los católicos pero las iglesias y los adventistas nominales que conocen nuestra fe y costumbres los que nos aborrecieron debido al sábado pues no pudieron refutar su solidez traicionarán a los santos y los entregarán a los católicos diciendo que los files adventistas ignoran las instituciones del pueblo es decir que ellos guardan el sábado y son indiferentes para con el domingo entonces los católicos impulsaron a los protestantes en seguir adelante y emitir un decreto diciendo que todo lo que no observe el primer día de la semana en sustitución al séptimo día debiera morir ¿sí? los católicos cuyo número era grande se pondrán del lado protestante los católicos darán su poder a la imagen de la bestia escuchen bien quienes son iglesia nominal y adventistas nominales lo leo del principio los católicos darán su poder a la imagen de la bestia y los protestantes obrarán como su madre antes obró para destruir a los santos pero antes de que su decreto traiga o llegue fruto los santos serán librados por la voz de Dios entonces mi intención primero era traer un mensaje a ustedes el mensaje para ustedes nosotros podemos ser ese Judas también podemos estar perdiéndonos de las bendiciones que Dios tiene aún conociendo este mensaje pero también entender de la importancia que tiene la oración de Cristo y estas palabras de Juan 14 al 17 para dar vida para dar esperanza son tónicos hacen la diferencia entre la persona que lo negó y se arrepintió al que lo negó y terminó quitándose la vida porque no encontró lo que no es un cliché nuevamente no es hablar de vida eterna en sí sino es hablar realmente de lo que es nuestra salud de lo que es nuestra vida y hablando de esto porque algunos me dirán ah dentistas nominales son los que guardaban el domingo en los tiempos el primer día de la semana en los tiempos de Elena de White 1850 23 de octubre de 1850 esto que estoy poniendo acá en pantalla es la Adventist Review o la River and Herald una revista adventista publicada el 18 de marzo martes 18 de marzo de 1884 ¿sí? River and Herald 18 de marzo de 1884 publicado ¿sí? y la sierva de Dios lo tituló su artículo es el primero que aparece lo tituló como una reforma del sábado es necesaria o algo así en mi escaso inglés y el párrafo que me gustaría mencionarles es este que aparece acá ¿por qué lo menciono? porque alguno puede venir con esa duda de pero si hoy los adventistas guardan el sábado dice el siervo de Dios 1884 el siervo el señor perdón el señor tiene una controversia con su profeso pueblo en estos últimos días en esta controversia los hombres en puestos responsables tomarán un curso directamente opuesto al seguido por Nehemias no sólo ignorarán el profeso pueblo de Dios 1884 no solamente ignorarán y despreciarán el sábado sino que tratarán de ocultárselo a los demás enterrándolo bajo la basura de la costumbre y la tradición y acá la cita importante en las iglesias y en grandes reuniones al aire libre los ministros instarán a la gente a la necesidad de guardar el primer día de la semana no está hablando acá de la corporación entera vuelvo a repetirlo sino de ministros yo digo también para poder separar un poco acá habla de adventistas nominales y acá de ministros no voy a hacer un juicio de me voy a meter un juicio sobre cosas que no hay pero de lo que hay lo digo hay calamidades en el mar y la tierra y estas calamidades aumentarán un desastre sigue de cerca a otro y el pequeño grupo de concienzudos observadores del sábado será señalado como los que están trayendo la ira de Dios sobre el mundo por su desprecio del domingo pregunta ¿cómo se lo llama? como Judas son los Judas modernos ¿cuál es la oración que no escuchó Judas? y esto es un mensaje ahora para los que están aquí presentes pero sobre todo para aquellos que están ministrando la palabra que yo sé que muchos cumplirán de esta profecía y de esta visión y no están escuchando como Judas la oración de Juan 17 el Señor nos está hablando de forma directa en esta hora el Espíritu de Dios Cristo mismo nos está diciendo esta es la vida eterna pero también mi mensaje es para los que estamos en la verdad ¿sí? y finalizo leyendo el texto que está en Filipenses y con esto mi hermana Edith y hermanos queridos concluyo el tema y si tienen preguntas acá para si está esa oportunidad para responderlo o para escuchar también ¿sí? Capítulo 2 Filipenses 2 del 1 en adelante dice el apóstol por tanto si hay alguna consolación en Cristo si hay algún consuelo de amor si alguna comunión del Espíritu si algún afecto entrañable si alguna misericordia miren lo que está buscando completar mi gozo sintiendo lo mismo teniendo el mismo amor unánimes sintiendo una misma cosa y este es un sentimiento muy distinto al de Judas es el sentimiento de Cristo dice no hagáis por contienda o por vanagloria antes bien con humildad estimando muy distinto a Judas e incluso a Pedro estimando cada uno a los demás estimando este servidor a Luis a Pedro a Edith a Anita a Jorge a Felipe a Cristian a Ana y a todos los que nos están escuchando estimándolos como superiores al mismo no mirando cada uno por lo suyo propio sino cada cual también también no es que nos está diciendo tirate ahí y que no te preocupes pero dice que no seas lo único no seas el centro de tu vida sino también por lo de los otros entonces las conocidas palabras del apóstol Pablo haya pues en vosotros este sentir este known esta mente que hubo también en Cristo Jesús porque nosotros tenemos la mente de Cristo ¿amén? haya pues en vosotros este sentir el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma no dice de humano acá el asunto no es naturalezas tomó forma de siervo hecho semejante a los hombres un siervo es siervo cuando obedece el pastor John dice que con respecto a esto que este es el espíritu de Cristo el espíritu de Satanás es ustedes pueden ser como Dios y Jesús siendo como Dios eligió ser obediente y obediente hasta dónde obediente hasta la cruz sumilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre esto mis hermanos es un mensaje de vida eterna y mi deseo es que lo podamos compartir con más fuerza en estos tiempos que estamos viviendo que la oración de Judas haya sido escuchada en esta hora por los Judas nosotros en esta generación y que Dios nos transforme a la imagen de Cristo para ser siervos en esta hora gracias gracias hermano Leandro por el mensaje yo no sé si mis hermanos tendrán alguna pregunta que hacer o comentario me encantaría escucharlo solo de que en algún momento si pueden compartir con estos humildes siervos el material que ustedes pueden tener sería vero para nosotros encantado para recibirlo Jorge te referís al material a Spalding Magan y a esta a esta publicación o a todo lo que dije claro sí lo que dijo también lo que está escrito claro tenemos algunos nos ha llegado algunos no tenemos todos los materiales que nos puedan llegar pero si pudieran poco a poco no todos de una vez pero poco a poco uno pudiera llegar sería excelente para poderlo estudiar y y saber más el libro de todas maneras le agradecemos por presentarlo alegría alegría por estar el libro el libro Spalding Magan lo voy a subir yo al grupo porque está en la página de Verdad Presente así que lo vamos a subir para que lo tengan en forma digital conmientras para que lo vayan a estudiar Amén ¿Algún otro comentario? Hermano Pedro ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Hermano Luis No, nada yo contento agradecido del hermano Leandro y como el espíritu cierto nos une de una u otra manera pensaba mientras hablaba en la mañana estuvimos con con este muchacho de España que nos estuvo hablando allí de de la vid verdadera de Juan 15 ¿ya? y bueno y bueno y en la misma escuela también entonces como el espíritu cierto nos va uniendo de diferentes lados de diferentes partes para para educarnos en este último tiempo así que muy agradecido y sé que el sentir de de todos mis hermanos así que muchas gracias hermano Leandro por por acompañarnos y por su buena voluntad para servir en lo que necesite mi hermano muchas gracias bien no sé si alguien tiene alguna otra cosita si no vamos a pedir a nuestro hermano que finalicemos con una oración amén bien y ahí ya nos podemos despedir bueno aquellos que los vi que se pusieron de rodillas así que si es posible los invito también a ponernos de rodillas nuevamente amante padre dios nuestro que moras en las alturas de los cielos santo y glorificado sea tu nombre señor te damos las gracias padre eterno por este regalo que nos diste de poder disfrutar un sábado más en tu compañía y en este momento darnos el privilegio de poder compartirlo con hermanos a través de estos medios te doy gracias padre por la libertad que podemos gozar aún para poder encontrarnos para gloriarnos en ti padre en esta revelación tuya y de tu hijo que en tanto bien nos hace nuestra vida te doy las gracias padre porque por lo que dijeron los hermanos bueno y lo que compartió también el hermano Luis tú nos sigues confirmando de cuál es el mensaje para esta hora de esta necesidad que hay de estar cada día más aferrados a ti a tu hijo de permanecer en Cristo y poder manifestar esos frutos padre en nuestra vida te doy las gracias padre por esta revelación que nos diste este último momento de la vida de Cristo una revelación tan necesario para nosotros en esta hora de depresión de sufrimiento de tantas personas que están pasando por distintas enfermedades sobre todo de las que este sistema nos está trayendo enfermedades de índole mental temores miedos depresión padre en el nombre de Jesús ruego para que rompas todas esas cadenas que nos atan al pensamiento del enemigo y nos liberes en este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús que podamos encontrar paz que podamos encontrar alegría que podamos encontrar felicidad en tu palabra Señor que nos hagas una nueva persona un nuevo hombre una nueva mujer sobre todo padre te ruego para que podamos encontrar en ti paz y perdón para nosotros y también entender que eso mismo que nos estás regalando a nosotros esta nueva posibilidad que nos estás regalando a cada uno en distintas situaciones de la misma manera considerar a nuestros hermanos para poder apoyarlos y acompañarlos en este momento de dificultades de dolor que nos hagas cada día más receptivo a la voz de tu espíritu más sensible a tu palabra a tu amor y ahora al comenzar esta semana que este mensaje de vida eterna sea un mensaje que podamos difundir a aquellos que sobre todo tenemos cercanos ruego ruego por las familias que estamos aquí representando que la salvación repose sobre cada hogar que bendigas de forma especial a estos hermanos que con los que hoy hemos podido participar que tú sigas bendiciendo el ministerio que están llevando adelante pero que cada día padre nos encuentres más unidos más hermanados en esta tarea hermosa que podamos manifestar ese amor que es lo que el mundo va a terminar reconociendo como la característica más importante entre aquellos que te seguimos todo esto lo pido y lo agradezco sin merecerlo robando que nos dé las fuerzas para esperar no solamente esperar sino también apresurar la pronta venida de tu hijo Jesús y en ese nombre bendito padre pedimos también perdón por nuestros pecados en su nombre amén